Todas las instituciones educativas del municipio de Niquero refuerzan las medidas higiénico-sanitarias y las acciones de educación para la salud ante el riesgo de la enfermedad COVID-19 provocada por el nuevo coronavirus. A partir de las orientaciones del Ministerio de Educación se aplican varias estrategias en todos los niveles de enseñanza para prevenir el contagio y garantizar la protección de estudiantes, así como del personal docente y de apoyo. Por ejemplo, en los círculos infantiles se recomienda el lavado diario de los juguetes por la manipulación que hacen los niños de las edades más tempranas, así como en todos los centros la medida de tener hipoclorito, en la entrada de los baños generalmente y garantizar el aseo y lavado de las manos, así como garantizar también que a la entrada del comedor y en los horarios de la merienda los niños también se hacen las manos. El personal de salud pública se vincula en los centros educacionales a impartir charlas en aulas y actividades extradocentes para orientar acerca de las medidas a implementar para evitar el contagio con el nuevo coronavirus. Igualmente se ubican diferentes medios gráficos y audiovisuales con materiales didácticos acerca de las características de la enfermedad y otras informaciones oportunas. Se ha incrementado la pesquisa activa para determinar realmente cuáles son los estudiantes que están presentando determinados síntomas en cooperación con salud, que en los centros de más de 500 alumnos ya tenemos la presencia médicos y enfermeras de forma permanente. Desde las edades tempranas se promueven las orientaciones para proteger la salud. Los infantes se convierten en protagonistas de las medidas de prevención. Cada vez que vayamos a merendar nosotros nos las vamos las manos antes de almuerzo y antes de merienda. Y para toser alante de otros niños se tiene que hacer así porque no se puede estar alante de otros niños. No podemos jugar con las piedras ni con la tierra. No podemos comernos las cosas sucias de la calle. En la casa también yo las hago. El sistema educacional niquereño se inserta de esta manera en la estrategia orientada por la dirección del país para evitar el contagio con el nuevo coronavirus y estar en constante atención a las informaciones oficiales que se generan. Inés Castro Machado, en directo.